Hola, estoy muy bien, estoy muy feliz por estar aquí en el Bursa otra vez, entrenando duro, poder entrenar sin dolor, sin problemas, estoy muy feliz y que muchas ganas de empezar ya. Ha sido un año increíble y nunca sabes, pero el objetivo siempre es cuando venimos a entrenar duro, hacer tu temporada súper bien y luego veremos dónde llegamos. Pues la temporada ha sido increíble, como dices, han sido muy buenos momentos, también momentos muy bajos para mí personalmente, pero al final así es el básquet y a veces tiene lesiones. Creo que podía esperar un poco más para volver a jugar para que esté mejor y no que vuelva el dolor, pero esas cosas que pasan cuando tengo ansias para volver a jugar, es cosas que pasan porque quería ayudar al equipo y todo esto, pero creo que el temporada ha sido increíble, con compañeros increíbles, todo el club increíble, estoy muy feliz. Pues yo creo que es muy bien que tenemos el plantilla más o menos mismo que el año pasado, menos Dani García y Vladi. Vladi conozco porque jugaba con él en Peña dos, tres años, muy buen amigo mío, muy buen jugador y Dani no sé, no solo he jugado contra él, no conozco, pero a mí me gusta mucho cómo juega, mucha energía, muy buena defensa, buen tiro, buen pasador. Y como he dicho, creo que es lo mejor tener un plantilla porque sabemos cómo jugamos, tenemos muy buena dinámica en el vestuario, Cito sabe cómo jugamos todos, creo que está muy bien que más o menos toda la plantilla está. No sé, porque la verdad antes de empezar la temporada no pensaba que me iba a ir tan bien como me iba. Ya veremos, lo más importante para mí es volver a la forma, como de cansancio, jugar en la pista, porque en el verano no puedes hacer tanto trabajo en pista como más gimnasio y cosas así. Creo que volver a mi mejor forma y luego veremos cómo juego yo, lo más importante es que el equipo va bien. No soy un chico que piensa mucho en mi personal, soy un chico, creo yo, de equipo, que nunca me importaría si meto 20 puntos o meto 10 puntos o 5 puntos, lo más importante es que ganamos y juego, hago mi trabajo bien. Objetivo, no sé, objetivo personal, no sé, sería jugar playoff otra vez, pero eso no es personal, es para todo el equipo, pero personal, no tengo objetivos personales. Es muy difícil, la última campaña era increíble, hemos jugado súper bien, hemos llegado al final de ACB, es una cosa muy difícil volver a hacer. No es una cosa creo que tenemos planteado ahora que tenemos que volver ahí, creo que lo más importante es que jugamos súper bien y hacemos nuestro trabajo y veremos dónde llegamos.